Yo soy Sonia, aquí reportando desde Satipo en la bella selva central. Y yo soy Mikkelson, desde Atalaya, Ucayali, Perú, desde donde nace el río de la Peronidad. Y yo soy Fátima y los saludo desde Lima. Y esto es Tiempo Indígena. Una gran riqueza corre el riesgo de perderse. No hablamos de joyas, de oro o plata. Estamos hablando de los saberes de nosotros los pueblos indígenas y la necesidad de su transmisión a futuras generaciones. Mayormente se transmite estos conocimientos ancestrales en familia. Y entonces cuando uno va a ir a sembrar su yuca para que la yuca salga bien, tiene que llevárselo a la chacra, enseñarle cómo se siembra, qué no debes hacer. O sea, no es que en una reunión o todos estén ahí reunidos para que los pueda enseñar. Como ya lo mencionaba también, el hombre, el sabio o el abuelo mayor lo lleva al nieto, al hijo que ya está joven para poder enseñarles esas cosas de la siembra, de la caza, de la pesca. Son diversas actividades que los pueblos indígenas hacemos y que hasta hoy en día seguimos preservando gracias a nuestros abuelos. Hay una herencia que se recibe a través de nuestras lenguas, nuestras tradiciones y costumbres que nos han enseñado desde pequeños. ¿Cuáles son más que el son? Por ejemplo, el respeto a la naturaleza, conocer nuestras plantas medicinales, saber cuál de ellas nos curan, saber cuáles de ellas son beneficiosas para mantener equilibrada nuestra salud indígena. Cada uno de los sabios y sabias tienen su rol en cuanto a los varones, transmiten a los hombres. De acuerdo como ya lo mencionaba, que se tiene que llevar al bosque, si es en el bosque, en cuanto a conocer plantas, frutos del bosque, medicinas. En cuanto a las siembras, igual, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Cuándo se puede sembrar? ¿Cómo se puede sembrar? ¿Qué cosas no hacer en el momento de sembrar? Al igual en las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres, si una mujer quiere ser sabia en vaporeos, tiene cada una de sus dietas, qué hacer, qué no hacer, qué comer y qué no comer. En cuanto a la siembra también, ¿no? Cómo sembrar la yuca, qué tienes que hacer al momento de sembrar, cómo sacar la semilla de la yuca, el plátano y demás alimentos ancestrales, ¿no? Estos saberes de los pueblos indígenas se encuentran en diferentes tipos de expresiones como son la medicina, la producción agrícola, la conservación de semillas y la crianza de los niños y niñas, entre otras. Aprendemos también sobre los ciclos de la tierra, qué sembrar y en qué momento sembrar plantas que nos ayudan en nuestra sobrevivencia para los pueblos indígenas. Gracias por acompañarnos. Esto fue Tiempo Indígena. Un espacio para conversar sobre la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!